Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Están en la familia? ¿Qué dice? Ah, qué bien, qué bien. ¿Su esposa cómo está? Oiga, ya tiene rato que no los veo, ¿eh? ¡Papá! ¡Ya no, mamá, ya no, por favor, ya no, mamá! Por tu culpa me he quedado sola. ¡Ya no, mamá, ya no! Tu culpa se murió tu padre, tu padre se murió por tu culpa. ¡Ya no, mamá, ya no, mamá! Y por ti me he quedado sola. ¡Por favor, ya no, mamá, por favor, por favor! Lo que callamos las mujeres. Tania, ¿me oyes? Dije que tu mamá te iba a matar. Ya tengo 18 años, Gaby. No puede impedir que lo haga. ¿Y ya se lo dijiste? No. Híjole, ahora sí se va a armar Troya. Este, ¿cuántos puntos me dijiste que tenía que montar? Habíamos quedado que 120, China. Pues ya perdí la cuenta. A ver, yo te los monto. ¿Ah, sí? Claro. Ay, gracias. Oye, ¿y qué tal al nuevo vecino? ¿Ya lo conociste? No. Pues se llama Ismael. Ah, bueno, lo vi el día siguiente de que llegara. Se ve una amable persona. Oye, pues yo me enteré que es viudo. Y mira, bien forrado de dinero. Ajá. Viudo. Al rato se va a estar buscando una esposa. Ya ves que los hombres no pueden estar solos. Ay, bueno, eso sí, pobres. Ven, cambio a nosotras. Ay, porque yo ni loca me vuelvo a casar. ¿Y tú, Amelia, te volverías a casar? Tú sabes bien que no. Pablo era el amor de mi vida. Sí. Ay, pues si ese señor Ismael está buscando esposa en el edificio, no creo que la encuentre, ¿eh? Igual y sí, China. Igual y sí. El mundo sería mejor si uno no tuviera que hacer tantos trámites, ¿no crees? Pues sí, pero a mí no me molesta. ¿Eres nueva? Ajá. Voy a entrar a la facultad de psicología. O sea, que ya mejor no sigo hablando, no vaya a ser que me quieras dar terapia y esas cosas. Claro que no. Soy Alejandra Quiroz. Mucho gusto. Y te doy la bienvenida a nuestra alma mater. Gracias. Y ahora es cuando me dices tu nombre y me das tu teléfono. Soy Tania Hernández. Pero no te puedo dar mi teléfono. ¿No quieres o no puedes? ¿O acaso tienes un novio que es celosísimo y aparte es luchador? O estás casada y tienes ocho hijos. Justamente. ¿Ah, sí? Sí, es esa última. Pero no son ocho, son diez. ¡Ahora! Hola. Bueno, Alejandro, me dio mucho gusto conocerte. Igualmente. Bye. Oye, y saludos a los niños. Qué rápida eres, amiga. Diez minutos de la universidad y ya ligaste. Ay, claro que no. Es un loco de arquitectura. Se llama Alejandro Quiroz. Es un loco bastante guapo, ¿eh? Algo. Pero yo no vengo aquí a echar novio, acuérdate. Yo vengo aquí a estudiar. Por no hablar de que tu mamá no te deja tener novio, ¿no? Por favor, Gaby, por favor. ¿Un día podemos dejar de hablar de mi mamá? Tania, es que tu mamá se va a poner como búfalo cuando se entere que te inscribiste en la universidad. Vámonos. Fíjate que conocí al vecino nuevo y es bien amable. Se quedó odiudo. Debe sentirse muy solo. Sí, pobre. Yo creo que debemos de ser muy amable con él. Atenderlo de vez en cuando, invitarlo. No sé, ser amable, simplemente. Mamá, me inscribí a la universidad. ¿Sí? Ya me inscribí a la universidad. Estoy inscrita en la facultad de psicología. Pues yo pensé que había quedado bien claro entre nosotras de que no ibas a ir a la universidad para que me ayudaras a tiempo completo en la mercería. No, yo lo sé, mamita, pero mira, escúchame. No, no, escúchame tú. Escúchame tú. Yo te he sacado adelante con este negocio, pero soy una mujer sola. Y créeme que ya no puedo más. No puedo más. La espalda la tengo desbaratada. La última empleada nos robó. ¿Te acuerdas, verdad? Nos robó, miserablemente nos robó. Y yo lo menos que puedo esperar de ti, después de tanto sacrificio contigo, es que me ayude. Mamita, tú sabes perfectamente que yo estoy muy agradecida contigo por todo lo que me has dado. Pero no lo parece, mi amor, no lo parece. Mira, nada más necesitas entender esto. Si yo estudio una carrera, voy a tener un título. Y con eso voy a poderte dar la vida que tú te mereces, mami. Esto no solo lo hago por mí, es también por ti. Pues yo digo que lo que tienes que hacer es buscarte un hombre rico. A todos los novios que he traído me los has corrido, mamá. Porque no han sido buenos. No te merecen. Mamá, voy a estudiar. Por una vez en la vida, déjame hacer lo que quiero, ¿no? Bien, si es así. Ok. Entonces, con una condición. Bueno, mejor con tres. ¿Es en serio? Ajá. Mamita, las que quieras, ¿cuáles son? La primera. Pues no sé cómo vas a acomodar los horarios, pero tienes que seguir trabajando conmigo en la mercería. Sí, 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 te lo prometo. La segunda. La segunda, no quiero fiestas. Porque eso simplemente no es nada bueno para las jóvenes. Y la tercera, nada de romances tontos. Porque si estoy dejando que vayas a la universidad, no es para que te conviertas en una golfa. Está bien, mami. Gracias. ¿Estás bien? Otra vez ese dolor que me mata. Yo no sé, no sé qué voy a hacer. Nana, no te preocupes. A ver, me voy a terminar esto en la recámara, ¿sí? Levanta los trastes, por favor. Sí, mami. Me voy sola, no me ando a ver cómo. Ay, qué dolor tengo, Dios mío. De verdad no puedo creer que tu mamá aceptara que estudiaras. La verdad es que yo tampoco. Pero bueno, pues me la impuse y al final logré que aceptara. Mira quién está ahí. ¿Sabes qué? Vámonos, no quiero que me vea y mucho menos que se acerque. Pero, ¿qué es lo que te gusta, mamá? Ay, yo nunca dije eso. No necesitas decirlo. Te conozco bien, Tania. Sí, gracias. Por favor, ya vámonos y deja de estarme diciendo esas cosas. Está bien. Ya, por favor, no te burles. Esto es en serio. Ok, camina. Pero tápame. Ok. En serio, no quiero que me vea. Ay, ya, ya, actúa casual. Ay, olvídalo. Mira, es ella, la que va adelante. Pues no está nada mal, ¿eh? Lástima que estoy huyendo de ti. No, ¿cómo? Brother, ¿tú crees que no te vio? Imposible. Ay, mira, esto se va a poner interesante. Hazme caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Ay, vecino. Qué bueno verlo por acá. ¿Cómo está? Encantada. Mire, este, traigo estas camisas y son de diferentes colores. Y a todas les faltan botones. Quiero ver si usted tiene. Ah, claro que sí. Yo soy Amelia. Encantada. Mucho gusto. Eh, pero ¿los botones se los va a pegar usted? Pues, pues sí. Digo, no soy muy hábil haciéndolo, pero mi mujer en paz descanse era la que me arreglaba la ropa. Ah, pero, mire, si usted quiere, con todo gusto nosotros se los hacemos aquí. Ay, ay, pues... A costar económico, no, es muy caro, y en dos días se los entregamos. Oiga, me haría un gran favor. Este, pues... No, no, no. ¿Cuánto va a ser? No, 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 no. El día que venga por ellas, entonces ya nos pagan. Bueno, me parece excelente. Bueno, señora, con permiso. Ismael. Disculpe que le moleste. Sí, diga. Bueno, es que quería también presentarle a mi hija. Ella trabaja aquí conmigo en la mercería, y cuando yo no esté, pues igual ella puede entregarme las camisas. Ay, señorita, mucho gusto. Mucho gusto. Octubre es el mes de lucha contra el cáncer de mamá, y tú lo puedes prevenir. Infórmate. ¡Gracias! ¡Gracias! Vine a buscarte para invitarte un café. Ay, Alex, qué lindo, pero no puedo. ¿Y por qué no? Bueno, porque... porque tengo muchas cosas que hacer. Bueno, entonces, mira, otro día. Si quieres, dame tu teléfono y a lo mejor... te puedo llamar o algo. Mira, perdón, pero desde la otra vez te dije que no te puedo dar mi teléfono. Está bien, pues a lo mejor podemos ver otro día. Perdón, pero no. Tania. Tengo que irme. Gracias de todas formas, Alex. ¿Y? Ven. Me invitó a tomar un café, pero le dije que no. Y bueno, me pidió otra vez mi teléfono. ¿Y tú no se lo diste? Pues no. Ay, qué tonta eres, amiga. Se ve que es un chavo súper lindo, súper decente y yo sé que a ti te gusta. Pues sí. Pero la verdad es que no quiero problemas con mi mamá. Tania, ¿hasta cuándo vas a dejar que tu mamá defina tu vida, eh? Entiende, Gaby. Se la debo. Yo maté a mi papá. Todos los días recuerdo cuando por mi culpa él murió. Por soltarme de su mano y irme corriendo a la calle. Eras una niña de cinco años. Mira, ya. No quiero hablar de eso, ¿sí? Aparte ya me tengo que ir porque mi mamá se siente muy mal. Bye. Para variar. Buenas tardes, doña China. Hola, mamá. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste. ¿Por qué? ¿Todo bien? No, no, la cabeza se me quiere reventar. Tengo una jaqueca. Ay, mamá. ¿Quieres que te prepare un té o te traigo una pastilla? Me acabo de tomar una y espero que se me pase. Lo que sí quisiera es que me acompañaras a la recámara. Sí, claro, vamos. Ay, oye, hay que ponerle los botones a estas camisas, Ismael, para entregárselas mañana. Mamita, pero yo tengo mucho que estudiar. Pero tú estás joven. A mí se me cansa mucho la vista y me duele muchísimo la cabeza, por Dios. ¿Qué no me vas a ayudar? ¿Tengo yo que hacer el trabajo sola? Pero nunca te habías quejado de la vista. Toda la vida has tejido, mamá. Bueno, pero esa es otra cosa. Con eso no me canso. Por favor, no me hagas molestar más. Tengo mucho dolor de cabeza. ¿Me vas a ayudar o no? Sí, está bien. Pero ahorita lo hago. Ay. Gracias, mi amor. Perdón. A veces me pongo muy nerviosa porque estos dolores de cabeza no los entiendo, de veras. Ya, cállate. Ay, mi amor, no me faltes nunca, ¿sí? Yo no sé qué hayas sin ti. No voy a soportar nunca vivir sola. Prueba superada. Ay, no me digas que sí lo conseguiste. Sí. Es que eres un rey. Pero está loca por mí. Entonces, dámelo. ¿Es su celular? No sé si dártelo, bravo. Prueba ya no seas payaso. Le voy a hablar ahorita. Ay, estoy nervioso. Quedaron muy bien. Gracias. ¿Las lavó y las planchó? Lo hizo mi hija, pues ella insistió. Está estudiando en la universidad. Ay, la casa era de psicología. Es tan inteligente mi hija. Y acendosa. Sí, porque ella quería estar conmigo a tiempo completo en la mercería para ayudarme, pero pues yo digo que la juventud hoy en día tiene que estar bien preparada, ¿no? Hace usted muy bien. Eso habla muy bien de usted. Se ve que usted es una magnífica madre. Gracias. No, yo me desvivo por mi hija, imagínese. Ella se lo merece. La verdad que sí. Acendosa. ¿Cómo cocina? No sabe. Eso veo. Bueno, ¿cuánto le debo? No es nada. Tómelo como regalo. No, no, no. A ver, don Ismael. Por favor. Tómelo como regalo de bienvenida, ¿sí? A ver, mejor le hago una preguntita un poquito indiscreta, si me lo permite. ¿Cómo no, señora? ¿Tiene hijos? No. Mi mujer y yo nunca pudimos tenerlos. Qué pena, cuánto lo siento. Debe usted sentirse muy solo, ¿verdad? Pues sí, sí lo digo. Bueno, pues, si usted también me lo permite, un día de esto podemos invitarlo a la casa a cenar, ¿le parece? Uy, mi hija cocina de maravillas, se le va a encantar. Oigan, me sentiría muy honrado y muy agradecido. Ay, para nosotros va a ser un placer, claro que sí. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación y por las camisas. Y por favor, dele las gracias a su hija. Claro que sí. Con permiso, señora. Hasta luego. Hasta luego. Esto ya se está cosiendo. ¿Sí, bueno? Bueno, disculpe, ¿a dónde habló? ¿A dónde marcó? Disculpe, se encontrará Tania, soy Alejandro Quiroz. Tania, ¿qué Tania? No, aquí no vive ninguna Tania y por favor no moleste más, ¿sí? Marqué bien. Qué raro. Sí, me dijeron que ahí no era y de repente me colgó. ¿Y ahora qué hago? Hola, mami. Ay, te tengo que contar mil cosas. Hoy en la clase... ¿Quién es Alejandro Quiroz y por qué le diste el teléfono de la casa? Es un compañero de la universidad. Pero yo no le di a... No me mientas. Mami, te juro que no te estoy mintiendo. ¿Por qué llamó a la casa? No sé. A ver, ¿no te quedó claro? Parece que no te quedó claro que te dije que no quería romances tontos. Yo sé, mamá, pero te juro que yo no le di el teléfono. No sé dónde lo consiguió. De todas maneras le dije que tú aquí no vivías. ¿Qué? Mamá, tú no tenías derecho de hacer esto. No, espérate tantito. Yo tengo sobre ti todo el derecho de este mundo. ¿Sí? Me lo debes. Que no se te olvide. Me lo debes. Alex, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Yo soy Sergio, el mejor amigo de Alex, y yo ya me voy. Hola, yo soy... Sé perfectamente quién eres. Nos vemos luego. Sí, cuídate. Alex, quiero pedirte una disculpa. No sé cómo, pero hablaste a mi casa. Entonces, ¿sí era tu casa? Es que me dijeron que ahí no vivías. Sí, la que te dijo eso fue mi mamá. Es que mira, digamos que ella es una persona muy difícil. Es muy especial. Y a ella no le gusta que yo me relacione con alguien. Ah, con razón no me quisiste darme el teléfono ni aceptarme el café. ¿Me disculpas? No, 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 tú discúlpame tú a mí. Mira, fue una imprudencia, pero es que la verdad me gustas muchísimo. Pero, vamos, si tienes ese problema, yo no quiero causarte ningún lío. En serio. Me dio mucho gusto conocerte. Cuídate. Tania, ¿hasta cuándo vas a dejar que tu mamá defina tu vida, eh? ¡Alex! Tú también me gustas mucho. Gracias por estos seis maravillosos meses, mi amor. Gracias a ti. Te confieso que estoy nervioso. Yo también. Mucho. Pero mira, creo que ya era necesario que conocieras a mi mamá. Ya tenía que saber que somos novios. Y que nos queremos casar. Ya soy un arquitecto titulado, tengo trabajo y puedo mantenerte para que sigas estudiando. Alex, ¿cómo crees? No le podemos decir eso. Le va a dar un infarto. Es que no la conoces. Mira, vamos por partes, ¿sí? Primero lo primero. Hay que llegar, decirle que somos novios. Y bueno, ya después... Mira, yo por mí me casaba hoy. Yo también. Pero no sé cómo pueda reaccionar mi mamá ante esa noticia. Siempre... Siempre me ha pedido que no la deje sola. Pues vamos, pues. ¿Qué? Mamita, por favor, cálmate. Que me calme. Tú me estás pidiendo a mí que yo me calme. Sí. ¿Estás loca? ¿Desde cuándo son novios? Seis meses. Señora, pero por favor, yo solo quiero decirle... A mí tú no me tienes que decir absolutamente nada. ¿Qué le hiciste a mi hija para que me mintiera durante tanto tiempo? Yo no quería mentirte, mamá. Señora, por favor, entienda esto. Perdóname. Pero es que sabía que te ibas a oponer. ¡Pero claro que me voy a oponer! ¡Claro que me voy a oponer! Yo sabía que el interés de dejar de la universidad... Señora, por favor, yo solo quiero decirle... ¡Sálte de mi casa! ¡Ya, ahora! Me falta mucho todo esto. Pero mis intenciones con su hija son buenas. Quiero casarme con ella. Alejandro, ya vení cadáver. ¡Pobre mí, cadáver! Mamá. Mamá, tienes que entender que tengo derecho a ser feliz, a tener una vida. Ay, Dios mío. Ven a cocinar, ¿sí? En la noche viene a cenar Ismael. ¿Otra vez? Mamá, ese señor no me gusta. No, no me gusta cómo me ve. No me gusta cómo me habla. Es que no te das cuenta que lo que tú piensas a mí no me importa. No me importa para nada. ¿Sí? ¡Vete a cocinar! ¡Qué delicioso está todo! Como siempre. Qué bien cocina, Tania. Es uno de los rasgos que más admiro yo de una mujer. Bueno, y ya que estamos hablando de esto, ya tiene seis meses que cuento con su hospitalidad y su amistad. Ay, nosotras encantada. ¿Verdad, Tania? Bueno, ahora que estamos reunidos aquí los tres, señora María, usted bien sabe cómo me gusta, Tania. Yo sé que la diferencia de edades es muy grande, pero en esos tiempos eso ya no importa. Voy a levantar los trastes. Siéntate. ¿Está hablando el señor Ismael? Bueno. Perdón, ¿qué nos decía? Perdón, ¿eh? Bueno, pues, voy a ir al grano. Por mi edad, pues, yo ya no tengo tiempo para noviazgos. Así que si usted está de acuerdo, señora Amalia, quiero casarme con Tania lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Claro, no solamente yo. Las dos estamos de acuerdo, ¿verdad, mi amor? No, no puedo ni quiero casarme con usted. Pero usted me dijo que ella tenía sentimientos para mí. Claro que los tiene. No se preocupe, parece que el impacto de la noticia la puso en pánico, pero yo hablo con ella. No hay ningún problema. Ningún problema. No me puedes casar con ese hombre. Yo ya tengo 18 años. Y además, no estamos en la época medieval. Parece que a ti se te ha olvidado que yo puedo hacer contigo lo que se me pegue la gana. Primero, porque soy una mujer sola. Y por tu culpa me quedé sola sin tu padre. Por tu culpa me he sacrificado todos estos años. ¿Sabes qué? Aunque tengas mil años, entiéndelo, mil años me debes obediencia. Mamá, entiéndelo. Yo tengo novio. Lo amo. Y ese novio se llama Alejandro. Con él me voy a casar. Ay, Alejandro, y vas a ser tan feliz. Y al cabo del tiempo, te va a engañar con otra mujer. Ay, él no es de esos. Ah, no. ¿Y qué te voy a contar de las deudas? Se van a llenar de deudas con miles de problemas económicos. Eso a mí no me importa. ¿Quieres que te diga algo? Cuando tú ibas, ya yo regresaba. Por eso es que te estoy ordenando que aceptes la amable propuesta que te acaba de hacer, Ismael. De que te cases con él. Porque ya habló conmigo. Ya me dijo que no vamos a tener problemas de ningún tipo, no nos va a faltar nada. Y sobre todo, vamos a vivir las dos, tú y yo. Porque yo también voy a vivir con ustedes. Porque no me voy a quedar sola. Y no nos va a faltar nada. Nada. Y no me voy a quedar sola. Voy a estar con ustedes. No me voy a quedar sola. Nunca te ha importado mi felicidad, ¿verdad? Ay, no seas ingrata, por Dios. Entiende una cosa, mamá. Me voy a casar con Alejandro. Ay, pero qué tonta eres, niña. ¿Qué no te das cuenta que con ese imbécil yo no voy a permitir que te cases? Pero nunca te vas a casar con Ismael. Y punto. Aquí no se habla más. ¿Qué tonta? Perdóname, mamá. Perdóname. Mamita, nunca creí que me vería obligada a hacer esto. Me voy porque no puedo permitir que domines mi vida de esta manera. Ni que tomes por mí decisiones que deben ser solo mías. Yo estaré bien. No te preocupes. Sé que después de esto no vas a querer volver a verme. Pero yo te extrañaré siempre. Ojalá algún día puedas perdonarme. Te amo. Y te agradezco todo lo que has hecho por mí. Y nunca, nunca quise causar la muerte de mi papá. Yo era tan solo una niñita de cinco años. Con todo mi amor y mi agradecimiento, Tania. Maldita, 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 maldita. Acabaste con mi vida y ahora te largas. Maldita, maldita, maldita. Maldita, maldita, maldita. Maldita. ¿Quieres que vayamos a hablar con ella? No. No, Alex. Tú mismo viste cómo reaccionó ayer. Pero, ¿quién es ese hombre con el que quiere que te cases? Es un abogado, viudo, con mucho dinero. ¿Entiendes lo que estaba haciendo? Me estaba vendiendo, Alex. Yo no puedo regresar ahí. Yo quiero estar contigo. Y yo contigo. Tania, ¿te quieres casar conmigo? ¿Hoy? Claro que sí. Ay, mi reina, mi princesa. Suertudote. Ya, vámonos a trabajar. Nos vemos después, mi amor. Fíjate mucho. Yo también. Gaby, te la encargo. Vámonos. ¿Quién es esa bebé tan preciosa? Ay, Valentina. Qué preciosa es. Sí. No sabes lo que daría porque mi mamá la conociera. La extrañas, ¿verdad? Terriblemente, Gaby. Ya va para un año que no la veo. Pues sí, pero... cada vez que le marcas te cuelga. Me siento tan mal por no estar con mi mamá. ¿Qué haces aquí? Mamá. ¿Qué haces aquí? Vine a presentarte a tu nieta. Se llama como tú. Amelia Valentina. ¿Quieres cargarla? Sí. Ay, mi hijita. Alex, ella es Pamela Gutiérrez, nuestra nueva secretaria. Sí, sí, mucho gusto, Pamela. Mucho gusto, directo. Me tengo que ir, es mi esposa. Nos vemos luego. Así que Alex es casado. Sí. Como que no es muy lujoso, ¿verdad? Pues no, pero... Bueno, Alex apenas está en su primer proyecto, ma. Está empezando con su despacho. Seguro después nos irá muy bien. Además, créeme que somos muy felices. ¿Qué? Mi amor. Hola. ¿Qué pasó? Mira quién está aquí. Sí. Ya veo. Señora, buenos días. Hola. Buenos días. Quiero pedirte una disculpa por aquella vez que te saqué de mi casa. Yo realmente no me podía imaginar que si tenías intenciones honestas con mi hija. Eso quedó en el pasado, doña Amelia. Y espero que de ahora en adelante nos llevemos muy bien. Gracias. Entonces no estás de acuerdo. Sí, sí estoy de acuerdo. Pero hubiera preferido que lo hubiéramos hablado antes. Alex, es mi mamá. Una mamá que te ha hecho la vida imposible. Perdóname que te diga esto. Mira, yo confío en que a partir de ahora todo va a cambiar. Además, yo la quiero a mi lado. Y quiero que Vale crezca conociendo a su abuela. La gente no cambia, Tania. Vamos a darle una oportunidad. Está bien. Pero es que te amo. Y no quiero que nadie te vuelva a hacer daño. ¿Sí? Yo te amo a ti. Muchísimo. ¿Bueno? Sí, un momento, por favor. Es tu mamá. Mi mamá. Sí. ¿Bueno? ¿Puedes venir, mi amor? ¿Por qué, mamá? ¿Qué pasa? Es que me siento muy mal. Tengo un dolor en el pecho terrible. Yo creo que me voy a morir. Pero, mamá, es muy, muy tarde. ¿No hay nadie que te pueda ayudar? No sé, la China, Ismael. Ven, por favor. Ven ya. Está bien. Voy para allá. ¿Qué pasó? Se siente muy mal. Tengo que ir a verla. ¿Me acompañas? No podemos dejar a la niña. Ni mucho menos podemos sacarle estas horas, Tania. Bueno, pues entonces voy a ir sola. Voy a pedir un taxi. ¿Estás loca? No, no estoy loca. Es mi mamá. Donita, ¿cómo sigues? ¿Quieres que vayamos al hospital? No, 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 ya. Ya, ya yo creo que pasó lo peor. Ya me siento un poquito mejor. Mamá, no puedes estarme llamando cada vez que creas que te sientes mal. Es que no creí que estuviera mal. ¡Estuve mal! Pero bueno, si tanto te molesta venir aquí donde está tu madre enferma y ayudarme, pues no hay ningún problema, mi amor. Vuelvete a ir. No, 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 ya. No te pongas así. Vamos a tu recámara, ¿sí? Tienen problemas económicos, ¿verdad? Mami, te dije desde la otra vez que Alex, pues apenas está comenzando. Apenas está poniendo su propio negocio. Es que yo sigo pensando que... que Ismael hubiera sido una muy buena opción. Mamá, ¿sigues con eso? Por favor, eso ya lo habíamos dejado atrás. Tú enfócate en que yo soy muy feliz con Alex. ¿Y él es feliz contigo? ¿Estás segura que no puede tener otra relación por ahí, otra mujer? Ay, mamá, claro que no. ¿Cómo crees? Bueno, mira, de todas maneras, este, yo que tú, pues no me confío mucho, nada más eso. Mami, ya te dije que Alex es una buena persona. De verdad, él no es de esos. Pues ya me voy. Tengo que pasar a la universidad y después quiero pasar por Alex a la oficina. Hace mucho tiempo que no comemos los dos solos. ¿Te importa? Ay, claro que no. Ay, muchas gracias, mami. Regreso por Vale como a las cinco, ¿va? Sí, no te preocupes. Gracias. Adiós, mi amor. Bye. Tú te vas a quedar conmigo, ¿eh? Ay, Alex, creo que acabo de hacer una burrada. No le entiendo bien este programa. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que quiero todo contigo. No te quiero aquí. Estás despedida. Tenías toda, tenías toda la razón, mamá. Te lo dije, mi amor. Fui a la casa y le dejé una nota. No quiero volver ahí nunca. Ya lo sé. Te puedo entender perfectamente bien, ¿por qué? ¿Por qué ese hombre no te merece? Es él. No, yo voy. Déjame a mí, ¿sí? Siéntate, no te preocupes. Señora, vengo por mi mujer y por mi hija. Ella no quiere saber nada de ti. Quiero escucharlo por ella. ¿Quieres escucharlo de mí? Muy bien. No quiero volver a verte, Alejandro. Tania, por el amor de Dios, esa nota que me dejaste, lo que viste no es cierto. Lo que vi me sirvió para darme cuenta que me engañas. Y lo peor de todo, con tu secretaria. Es un traidor. Usted no se meta. Ella me besó. Yo me separé y la despedí. Ah, claro, la despediste para poderte ver después fuera con ella, ¿no? Que usted no se meta. Esto es entre mi mujer y yo. Entre tú y yo no hay nada. Así que vete, por favor. Quiero ver a mi hija. No, Alejandro. Es en serio. Esto se acabó. ¡Vete! Está bien. Hablamos, Alejandro. No, no, ustedes no tienen nada más que hablar. ¡Y lárgate! ¡Lárgate! No puedo creerlo, Sergio. Esto no me puede estar pasando. Qué mala suerte que Tania te viera con Pamela. Lo cierto es que desde que mi suegra volvió a nuestras vidas, Tania y yo no hemos estado bien. Y ahora con todo esto... Ahora vas a tener que luchar por tu mujer y por tu hija. Tania no quiere verme. Y claro, su madre lo apoya. Pues sí. Ha de quererla casar con el ricachón. Quiero a mi familia de vuelta. Tania, no te preocupes. Yo soy abogado civil y voy a llevar el caso de tu divorcio. ¿Divorcio? Yo no quiero divorciarme. Claro que sí lo quieres. Ese hombre te maltrata. Además, ¿te engañó? ¿Te engañó? Yo no quiero que mi nieta preciosa tenga un padre así. No, para mi amada Valentina. Bueno, sí, pero... Pero ni siquiera sabemos si realmente me engañó mamá. Además, divorcio es una palabra muy fuerte. Las cosas hay que cortarlas de raíz. Lo voy a tratar como divorcio necesario. Diremos que te engaña. Que te tiene sumido en la miseria y que te maltrata. Espéreme, es que esas cosas Alejandro no las hace. A ver, a ver. ¿No que tú lo encontraste besándose con otra vieja? ¿Eh? ¿Y no que están llenos de deudas? ¿Y no que te gritonea todo como se le pega la gana? Eso no es cierto. Tania, Tania. En este momento estás tú muy confundida. Deja este asunto en mis manos, ¿sí? Ahorita, lo más importante es que no hables con él para nada. Y desde luego, no va a haber a la niña. Vamos a pedir la patria potestad y la vamos a ganar. Perfecto. Siento que las cosas se me salieron de control, Gaby. ¿Y tú lo permitiste, Tania? Tal vez Alex tiene razón. Y esto es sin pretudiar. Nadie tiene por qué meterse. Ni Ismael, que es obvio que quiere contigo, ni tu mamá. Mi madre. ¿Sabes algo? Mi madre siempre, siempre ha sido mi demonio. Toda la vida he luchado contra ella. Y lo peor de todo es que ahora siento que ha vuelto a tomar las riendas de mi vida, Gaby. Y creo que ya lo mío con Alex no tiene solución. Solo si tú lo permites, Tania. Ya reaccionó, por favor, amiga. Pero él me engañó. ¿Y qué tal que lo que dijo es cierto? ¿Que la tipa llegó y se la embarró? Tú solo estuviste ahí unos segundos. No pudiste ver lo que pasó después. No permitas que tu madre... o tu demonio decida por ti. Estás jugando a tu vida, amiga. Literalmente. ¿Alex? Tania. No me vayas a colgar. Por favor, escúchame. Te escucho. Extraño. Extraño a mi hija. Tania, ustedes dos son mi razón para vivir. Tienes que creerme. Esa mujer no significa nada para mí. No pasó nada con ella. Vuelve a casa, mi amor. Por favor, vuelve. Mi bebé hermosa. Qué lástima que tu papá no te quiere ni a ti ni a tu mamá. Ese padre tuyo es un bueno para nada. Pero no importa, porque yo siempre voy a estar contigo. Siempre, siempre, siempre. Mamá, yo no quiero que le estés hablando así a mi hija de su padre, ¿ok? Le estoy diciendo la verdad. Ahorita no me entiende, pero mañana me lo va a agradecer. Que su padre es un bueno para nadie y que tiene otra mujer. Y quieres envenenarla. Quiero decirle la verdad. Entonces, ¿por qué no le dices que quieres adueñarte de su vida así como lo hiciste con la mía? Lo único que a ti te importa, mamá, es no quedarte sola. Pero no voy a permitir que hagas con mi hija lo que hiciste conmigo. culpándome de algo que yo no hice. Tú mataste a tu padre. Y tú has hecho que yo cargue con eso toda la vida. Ahora, ¿quieres que renuncie a la felicidad con mi marido? Eso no va a suceder. ¿Y qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? Porque tu matrimonio está desbaratado. No, mamá. Lo que está desbaratado es mi relación contigo. Tania, Tania, no te lleves a la niña. Tania, Tania, no te lleves a la niña, Tania. Tania, no me dejes sola, Tania. ¡Fuelve! ¡No me dejes sola, Tania! Recibí el mensaje de que querías verme y quise que fuera aquí donde todo comenzó. Tania, yo te amo y quiero que estemos juntos. Ustedes dos son lo más importante en toda mi vida. Yo solo vine para decirte algo. Soy Tania Hernández. Soy Alejandro. Así comenzamos. Y así comenzaremos de nuevo. Te amo. Yo también. Gracias. Te extrañamos muy. Yo a ustedes. Neta no sé qué sería mi vida sin ustedes. ¿En el hospital? ¿Qué le pasó a mi mamá? Pues ya ves cómo es de descuidad a tu madre. ¡Ya cállate! ¡Que te calles ya! Rodó por las escaleras. ¡Venga, no se te estoy hablando! ¡Por favor, déjame! Estábamos aquí. Ella sacó la ropa de la lavadora. Subió un momento, solamente escuché un ruido y cuando fui para allá estaba en el suelo tirada y no pude ayudarla. Hija, por eso la dejé en el hospital. ¿Y por qué no te quedaste con ella? Pues porque no fue nada serio, mi amor. Solamente fueron unos golpes. Además, el doctor recomendó que la dejáramos descansar. ¡Gracias!